hola qué tal amigos daniel m41 con ustedes sean bienvenidos a las aventuras de header adelanto aquí el recorrido hacia el motel para no hacerlo así tan tedioso verdad porque solo caminar 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 se oyen algunos enemigos por ahí a los lados pero solamente eso entonces aquí ya casi estamos llegando al hotel bien amigos llegamos entonces a el hotel vamos a buscar entonces la habitación donde es que está la habitación no se ve nada por lo menos el campo de visión del primer silent hill era más un poco más amplio yo creo yo ok 106 llegamos donde es douglas? se salió pero, le dejó un mensaje para ti ¿hay alguien otro aquí justo ahora? no, no, solo yo no quieres saber lo que es el mensaje? sí, lo dijo ¿qué le dijo? la iglesia es la otra parte del sur la liga la iglesia es la otra parte del sur la liga la iglesia? me wonder lo que he meant de eso no entiendo ¿entendrán? esa es la parte de la clave La idea es... ...across the lake, ...on the north side. If you're going, ...you better go through the amusement park. It's probably the only way in now. Go northwest ...on Nathan Avenue. It's a bit far. A bit closer than heaven. Is that it for the message? Uh-huh. Thanks. Douglas really said that? What's wrong? You don't trust me? El tipo de mentiroso dijo que no había más nadie ahí en esa habitación. Y estaba con Claudia. Bueno, entonces, eh... Me dijo que la avenida Nathan, que es esta que vemos aquí. A ver, Nathan, ¿dónde está el flechito? Pfff. Para allá. Bueno, vamos a adelantar un poco también al video, porque creo que voy a tener que caminar un poco. Así que... Vamos a ponerlo en cámara rápida. Mientras трsized. Y bueno, mientras Heather va caminando, vamos a cantar algo de Dora la Exploradora. Se le pasa repartiendo culo a toda hora Vamos, salta ok, ya estamos llegando por aquí ok, llegamos, llegamos ah, pero miren, ese es el parque donde inició el juego en el sueño de Heather cambio de dimensión ok, bueno amigos, estamos nuevamente en el parque mira, es igual a como inició el juego la puerta está bien cerrada no se abre por ningún ok, por ningún modo bueno, aquí sí tengo que revisar bien porque no sé si esto es igual que en el sueño quizás, quizás hayan puertas que sí se abran pero miren, está todo está todo exactamente igual es un disfraz de conejo sí, exactamente lo mismo mira, aquí está el puesto de los los churros, güey los churros sí, mira, está todo todo igual de todas formas ustedes saben, hay que revisar bien por si acaso a ver, no tengo mapa hay que buscar el mapa si es que hay si es que hay, por supuesto bueno, parece que hay que seguir por allá mire, parece que salen hasta los mismos monstruos creo yo a ver verga, sí, miren, miren, miren esto no se abre ok vamos a ver por aquí no está cerrado ay, 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 ay creo que está por aquí cerca ay, miren no, mire, vamos a utilizar la escopeta la escopeta ok se cayó, se cayó la katana la katana, la katana la katana, la katana ok y ahí tú no te vas a parar se me hace parar de ahí listo por allá hay otro ok, esa está cerrada cerrada ay, 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 ay la escopeta, la escopeta la escopeta, la escopeta la escopeta, la escopeta aquí está ok esa escopeta lo tumba ahora sí ahora sí a rematarlo con la katana a verga ya va, ya va, ya va, ya va que se va a parar 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 ya, ya va a bajar ya, ya va a hacer se va a volver para darle ah, ya listo, listo, listo ahora sí coño, mira, me cacheteó varias veces coño, la musiquita sigue sonando parece que hay otro por ahí ah no, ya, ya, ya le están bajando el volumen que pasa es que el DJ no está activo ahí el DJ no está activo no encontraba la perillita o el botón para bajar el volumen bueno, ah, vamos a revisar aquí esto sí se abría en el sueño ok bien, nada por aquí aquí hay puestos de galletas y caramelos galletas y caramelos está cerrado a ver vamos a revisar bien quizás esta vez se haya algo no creo que vayan a dejar eso así ah, y también está cerrado ok todo normal por aquí aquí hay un puesto de galletas y caramelos oh, galletas y caramelos muchos dulces ahí prende la luz un botiquín ok bueno, parece que por aquí no hay más nada algo tiene que pasar porque bueno, no sé ay, ¿qué fue eso? mierda coño, eso no estaba así hace un momento mierda, se cayó todo eso eso no estaba así vamos a ver si pasó algo más por aquí no, parece que todo está en orden parece que eso fue lo único que se cayó mira, incluso te apareció este el logo este de grabar el juego ya está viendo mucho por aquí ah, miren esto tengo una llave de montaña rusa ok ya no queda nada en la caja de galletas pensé que era una caja de galletas pero todo lo que había era una llave bueno, pero no te puedes quejar, Heather en serio, ya no hay más nada por aquí no sabrán que hay otras cajas bueno, parece que no bueno, vamos a salir entonces vamos a comprobar esa llave a ver qué todavía, miren esta cosa que no sabemos para qué se utiliza todavía no sé eso lo encontramos después de derrotar a Leonard bueno, aquí dice la etiqueta dice montaña rusa estaba en un tarro de galletas siempre soñé que tendría uno que un tarro de galletas siempre soñé que tendría ese era el sueño de Heather tener un tarro de galletas nunca lo pudo cumplir bueno, vamos a seguir avanzando entonces tenemos la llave de la montaña rusa montaña rusa ah, ok vamos por aquí allí corre, corre, corre parece que hay que hacer lo mismo que en el sueño a ver aquí no hay nada no hay nada está todo igual montaña rusa por allí si mal no recuerdo ah, por aquí, por este lado es una taquilla pero no hay nadie adentro bueno, aprovecha es gratis gratis por el día de hoy esa es la promoción ya que como moriste es en la última vez que viniste por aquí en el sueño entonces ya esta vez te sale gratis pero hasta el momento todo ha pasado exactamente igual que en el sueño ah, miren aquí se utilizaba la llave ok esto parece el panel de control de una montaña rusa lo han dejado encendido lo apagarás esto se ve sospechoso porque en el sueño el carrito ese me chocó obviamente está encendido entonces aquí hay que apagarlo bueno ya está apagado será mejor dejarlo así ah, ok parece que era obligatorio yo supongo no sé, creo yo si yo lo dejo activo o si yo no si yo no paso para esa habitación yo me imagino que si yo sigo por aquí me matan supongo bueno de todas formas coño me gustaría probar eso bueno lo hago luego pero me gustaría saber qué pasa o qué hubiese pasado bueno que ni siquiera sé qué va a pasar aquí bueno vamos a ver quizás tengo así tipo Resident Evil 4 tengo que presionar unos botones para salvarnos miren ese activo ay me van a volver a joder y viene el carrito otra vez güey seguro me matan de nuevo se lanzó se lanzó se lanzó ah no si me salvé esta vez una escena veamos me salió You performed serviceably. What is it now? You lied to me about Heather, lady. I don't like being used. Lie? What lie? That Heather was kidnapped from you. But it's true. She was originally one of us. That man, Harry Mason, stole her away and kept her hidden from us. Yeah, but she says she was happy. She was brainwashed by him. Deceived, because her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when Alessa, mother of God, truly awakens... Yeah? What's gonna happen? She will usher in the eternal paradise. What kind of place is that? A place with no pain, no hunger, no sickness, no old age. There will be no greed or war, and all will live by God's grace alone. No this, no that, no nothing. A paradise. For castrated sheep, maybe. Sounds pretty boring. I pity you. You still don't understand. You're going to kill me? Is it really so easy for you? I've done it before. Oh, then I truly do pity you. Let's just wait for that. Look, Claudia were hired for a Douglas to find a Heather. That we didn't know about Heather. Let's see you. Let's see you. Ah, pero mira, estaba cerca La El camino por donde pasa El trencito La montaña rusa Bien Bueno, tomamos el control de Heather nuevamente Seguimos con las aventuras de Heather Ah, no, pero no estaba Ah, no, sí, está un poquito Sí, estaba cerca, miren Estaba cerca O sea que no fue mucho lo que saltó Yo pensé que se había lanzado así un, no sé Un precipicio A ver qué control se volvió loco Hay una taquilla pero no tiene nada extraño De verdad que me quedé con la duda que hubiese pasado ¿Saben qué? En este momento van a ver qué hubiese pasado Sí No hubiese apagado la La montaña rusa No hubiese apagado la Bueno, yo no sé qué pasó Yo Ustedes sí habrán visto qué pasó Pero Ya con el video editado Ya seguramente saben qué pasó Ustedes, yo todavía no sé Pero lo más seguro es que se murió Heather Lo más seguro A ver Esto es la única puerta Por lo que veo, sí Y no hay mapa Bien Aquí dicen No hay nada escrito aquí Deberían estar los horarios de las atracciones O algo así A ver A ver Barley Haunted Mansion Mansion esbrujada Barley Ah, ok Esta es la casa del terror Algo así Vamos a ver Mierda, sí Y ya estamos cerca En Halloween Yo estoy grabando esto Un 26 de octubre Del año 2020 Son exactamente las 3 Y 35 de la tarde Que estoy grabando esto A ver, a ver, a ver Aquí le damos la bienvenida A la mansión embrujada Aquí es donde la gente hace su fila Me imagino Para pasar Sí, allá está la taquilla Bueno, vamos a ver Qué nos espera por aquí Ok Vamos a entrar gratis Los niños menores de 8 años Deben ir acompañados de un adulto El típico aviso de las atracciones Nada de qué preocuparse Supongo A ver Para guardar la partida No la voy a guardar todavía Aunque Debería, ¿no? No, vamos a seguir Ayuda Mierda Miren esto Mierda Mierda Sentí que debía hacerlo Estoy mintiendo Solo era una broma Solo morió una persona Que se suicidó Ay, mire, mire, mire Apareció alguien colgado ahí En la sombra Mierda Mierda Ahí hay alguien Miren, 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 miren Hola Ahí hay alguien, weón Ahí hay alguien Está cerrado Ay, coño de la madre That's Danny A quiet young man But quite friendly As you can see Joder puta He was so eager to meet you His hometown is New Orleans But he came here after first Using his way Oh Maybe you might know Where is the path to heaven Mierda Mierda, se si fue un screamer Oye, pero hay un tipo ahí Mira, no dice nada A ver Es solo un muñeco en una silla Ok Solo un muñeco en una silla Ajá Tengan cuidado A veces el suelo se de de repente No corra, no corra Corre, corre Sorry This place is just falling apart The mechanism is broken, you see It wasn't supposed to stop there I assure you Mierda Como dijeron que tengan cuidado con el piso Yo vine por aquí así Pendiente de que de verdad se iba a caer esa mierda Y era el techo que se iba a caer Jajaja Ok, se abrió La salida Debería haber estado Pero parece que nadie quiere Ay, mierda Y esa mierda Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, yo creo que esa mierda me agarra y me mata Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Esa vaina Todavía sigue esa vaina Corre, corre Eso es lo más seguro Que si esa mierda me alcanza y me mata Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Uf Mierda La puerta está bien cerrada No se abre de ningún modo Sí, sí Eso es lo más seguro Que si esa vaina me agarra y me mata Ay, coño de la madre Otra vez estos Estos grandulones Vamos a aplicarle la misma técnica Escobeta Y Katana Verga Esos Esos motos lo hacen así como si tuvieran un orgasmo No se Mira, ahí está el otro Chau, chau, chau Así como si tuvieran un orgasmo Abajo, abajo, abajo Ya ven a censurar el video, coño No acto para menores Ahora mismo Youtube anda No sé Muy delicado Cualquier video le aplican restricción de edad Quieren creer Quieren creer Quieren que uno Quieren que uno cree contenido para Discovery Kids O algo así A ver Viste que el único camino Por lo que vi Y nada que tengo el mapa Parece que esta parte se juega sin mapa Ay, miren Ahí los caballitos Ah, no, no hay caballitos ahí Parecen como unas naves Hay una puerta allá Vamos a ver por aquí Miren Allá hay un mecanismo Parece que se utilizara Pero Esta puerta no abre Verga, no, no puede entrar Pero sí, fíjense que está Está así como iluminado Parece que se usa Pero no puedo pasar La puerta no parece cerrada Pero no puedo Ok La puerta Ah, ok Sí, sí, sí Pensé que había leído mal La puerta No parece cerrada Pero no puedo abrirla ¿Estará oxidada? No tengo fuerza para moverla Por mucho que empuje Un torno O algo parecido Me iría bien Un torno ¿Qué es un torno? A ver Google Rápido, rápido, rápido 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 Torno Quizá es algo que conozco Pero Yo lo conozco con otro nombre Aquí rapidito Torno, torno, torno Máquina Máquina que se hace girar Con el pie Por medio de una rueda Manubrio Máquina para elevar O arrastrar objetos pesados Que consiste en un cilindro Que se hace girar Un torno Ah, ok Ya, ya, ya Algo que Bueno, más o menos entendí aquí Ah, ok Manubrio O motor Que se enrolla en una cuerda A la que está atado el objeto Ah, ya, ya Es como Sí, es como Una cuerda Que tú Vas enrollando Algo así Más o menos entendí Torno, torno No lo he conocido Por ese nombre Miren Gracias a Google Consulté rapidito Un torno ¿Dónde coño Consigo yo un torno? Cohete columpio Vamos a ver Mira, Header ve mucho hacia llave ¿Qué es esto? ¿Esta columna funcionará? Por aquí como que no hay nada Pero miren Header se queda viendo esto Fíjense, fíjense, fíjense Se queda viendo mucho esto Se queda viendo mucho esto Bueno Vamos Vamos a ver ¿Qué había en la otra puerta? A ver qué ¿Qué encuentro por allí? Ay, miren Las mierdas voladoras Las mierdas voladoras Espérense, espérense, espérense Vamos a darle con esta Ok Pateala, pateala, pateala Pateala, pateala Ya está el otro Ya está el otro Ya está el otro Ay, me dio, me dio, me dio Ahora sí, caíste Caíste Ya, DJ, quita la música, por favor Ay, mira Me escuchó, me escuchó, me escuchó Me escuchó Coño, pero por aquí sí conejitos de estos Es un disfraz de conejo apoyado en la pared Quizá le dieron A alguien una paliza mortal Y lo empujaron allí Lo mataría ese monstruo enorme Si no me ando con cuidado Si no te andas con cuidado Te joden, header ¿Qué es esto? Star Travel 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 Ok Bebidez sotónica Cartuchos de escopeta Cartuchos Ah, mira que bueno Me están poniendo cartuchos Por lo visto presentaron Ahora el lugar está vacío Pero no Pero me Pero me juego lo que sea Aunque el día estaba A rebosar Este folleto Es de un musical No parece muy interesante Ah, mira un escenario Un escenario ahí es ¿Qué es un zapato? Sí, parece que un zapato Miren Cadena Se acuerdan de la puerta Miren Me salió una cadena Justamente lo que acabo de leer En Google Que Algo que tenga que ver Como con una Con una cuerda Tiene ganchos En ambos lados Parece muy resistente Ah, mira Parece que es esto Lo que se usa Para abrir la puerta La verdad No tenía ni idea De lo que era Es un torno No lo conocía Por ese nombre Ajá Ah, ok Mira por aquí Subo al escenario Cuidado con ese zapato Cuidado con ese zapato No te lo vayas A poner No es tu talla Tengo zapato rojo Coño Zapato rojo Esto me hace acordar Una serie Muy educativa De los noventas El diario del zapato rojo Nah Una serie Para compartir en familia Muy educativa Por cierto El diario del zapato rojo Googlelo por ahí Aquí están todos los espectadores Header Cándales Cándale a tu fanaticada Header A ver Vamos a revisar un momento Este zapato Dice Es demasiado pequeño para mí Ah, mira No le queda Y no es que quisiera ponérmelo Para qué coño Se utilizan un zapato A ver Vamos a Creo que está un poquito Mal de salud Ok, ahora sí Bueno Header Parece que aquí no hay más nada Este folleto De un musical No, parece que no hay más nada Por aquí Ok, mira Por aquí se puede bajar también Bueno Vamos a ir un momento Donde estaba la puerta Quizá A ver Todo el mapa Es sobre Güey y el caballo Una de las más costas del parque Pero ahora mismo No necesito toda esa información ¿Dónde está la puerta? Por cierto Ah, ya está Vamos a ver si Se hace algo con esa cadena Supongo que sí Porque Desean algo de un torno Que es como una cosa Que se enrolla una cuerda Pero bueno En este caso tenemos una Miren Eso está abierto Ustedes se acuerdan Hace un momento Que eso estaba cerrado Se acuerdan perfectamente No, miren Ahora está abierto Miren Ahora está abierto Ajá El interruptor está apagado ¿Qué sentido tiene Conectarlo ahora? Olvídalo Ah, pero se usa Ok Esa no será Esa es la máquina Para hacer girar De esto Imagino ¿Pero para qué coñere A yo girar eso? Un torno Algo parecido Me iría bien Bueno, vamos a utilizar No creo que sea No creo que la puerta Se abraza patazo Obviamente Vamos a ver Pero hay que intentar No Obviamente no se abraza patazo Algo a utilizar la cadena Es el único otro objeto Que tenemos Aparte de esto Tampoco la cadena No creo A ver Ah, no Es que no estaba Frente a la Ok Vamos a ver Otra vez el zapato ¿Cade a zapatazo? No, obviamente que no No, esto tampoco Tiene que ser la cadena Ah, ahora sí He atado la cadena Al tirador de la puerta Esta mitad Está bien Pero será mejor Que haga algo Con la otra mitad Ok Fíjense Ahí enganchó La cadena La cadena Está enganchada La puerta Entonces ¿Será que esta verga? Ya va Ya va Ya va Ya va Si yo necesito Algo para Ah, ya Para jalar esa cadena Porque si Mira, si pudiese Tirar La cadena Está enganchada A la puerta Si pudiese Tirar de la cadena Con algo fuerte Y lo utiliza Y lo utilizase Esa cosa Ah, y si utilizase Esa cosa giratoria Que hay detrás Ajá Esto 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 es lo único giratorio Que hay detrás Ay, ¿cómo hago? Agarro la cadena ¿O qué? No A ver Ah, miren Que sigue apareciendo La cadena Todavía Excelente Y he atado La cadena A la columna Fíjense Mira que ahora Se ve la cadena En el piso Ok Ahora sí entiendo bien La cadena Está puesta Entre la puerta Y la columna Ahora A mover este Columpio Ah, ya, ya, ya Obviamente Para que esto Vaya ando vuelta Este es el torno Miren Este es el torno Ahora entiendo Ahora entiendo Eso da vuelta Y empieza A enrollar la cadena Y ¡Bum! Me imagino Supongo Que esto está funcionando Ahora El interruptor Está apagado ¿Encenderlo? Sí, miren Qué bien Sí, efectivamente Excelente El interruptor Está encendido Pero no hace nada Maldición Debe estar roto Ya lo jodiste Ya lo jodiste Ya no te vas a poder Echar colita Darte una vueltica Bueno, pero abrió la puerta Que es lo importante Una ambulancia Una ambulancia No, no te preocupes No te preocupes Estoy acostumbrado No te preocupes yangur5 Es una flujo Aging yourself Hurt Like that Sorry ¿Por qué Hacia te hacen Isso para mí? ¿ COñAC ¿Qué haré yo si muere? ¿Qué haré yo si esta cosa se muera? ¡Como! ¿Cómo poder poder un gran lugar como esta? Espero que no es un problema. Pero bueno, algo va a suceder. Ah, ¿quién sabe? Quizás todos estaríamos mejor si lo hiciera. Pero si este es el God of Mercy, yo no quiero ver más de él. Es una buena razón para mi vida. ¿No piensas? Plus, yo soy solo un fool, ¿no? ¿Crees que eres Superman o algo? You know, I always wanted to be him. Beside. Yeah. I want to help you out. You don't have to feel responsible. I know it's not your fault. You, you remind me of my son. You said nobody was going to cry for you. Dead people don't cry. A stupid kid got himself shot wrong in the bank. But why? Maybe because his pop was a penniless good for nothing. Who knows? Anyway, now I guess I'll never find out. Sorry. I shouldn't have said you reminded me of a guy like you. Well, maybe if you would compare me to your daughter. Listen. I'll take care of the rest. You stay here and I'll be back when it's over. You'll be okay by yourself. Hey, no problem. Besides, my dad's not around anymore. So only I can do this. What are you doing? What are you doing? Maybe killing you here is the only way to end this nightmare. Yeah. You might be right. I thought he would kill him. Okay. And he's Douglas. I suppose this was the door where he came. Yes. Let's see if there's anything else over here. No. Look, that thing is working. Let's see if there's anything from this side. No. No. Miren, in the piso. He put the car on the head. He's on the head. The dog is made a piece. This car looks very heavy. What happened to the person inside? Well, he's on the head. 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 No. He's on the head. I don't know. He's on the head. You know what? What is it? I just came by to make sure you were still alive. Sorry. que te quería matar después que quería matarla se regresa y quería saber si estabas vivo no te mueras después que te quería matar bueno vamos a seguir avanzando que ya deberíamos dejar el video hasta aquí ok dos puertas march and travel y esto casa casa de la fortuna ay el adivino me van a leer las cartas y las rayas del no tengo más para esta zona a ver este cuadernito cliente claudia wolf solicitud buscar entonces un bebé a lesa galespi raptada por un hombre llamado harry mason sin noticias de la policía lugar del rapto desconocido artículos del o salen a lesa galespi 7 muerte en incendio 7 que es la edad bueno no sé muerte en incendio conexión con el caso actual a investigar prioridad baja usa el alias de header los vecinos no saben el nombre verdadero que está ocultando y el cuaderno de cuaderno de cuaderno de douglas ah mira este cuaderno de douglas seguramente el cuaderno de douglas no debo olvidar de volvérselo luego cabeza de muñeca miedo que el juego se está volviendo más siniestro cabeza muñeca así muy mona en una muñeca como es la cosa si muy mona en una muñeca normal pero sólo la cabeza es espeluznante sobre la mesa hay una copa y un candelabro de plata para que tenga un significado parece que tenga un significado pero ahora mismo no sé cuál es aunque aquí es para grabar la partida por cierto yo debería grabar la partida vamos a decir puede devolver el cuaderno a douglas vamos a devolverlo en un momento antes de seguir a ver si le puedo devolver su cuaderno yo no se lo puedo devolver seguro presenta la misma escena así no se lo devolvió no se lo devolvió mire está todavía coño pero si lo tienes al frente porque coño no sólo devuelve bueno amigos yo voy a grabar la partida aquí vamos a dejar este vídeo hasta acá y nos vemos en el próximo vamos a ver qué nos espera aquí en este parque de atrás atracciones bueno muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí se despide en el m4 a 1 y bueno nos vemos un próximo vídeo con las aventuras de header te gustó el vídeo recuerda darle un like suscribirte si eres nuevo en el canal y seguirme en las redes sociales facebook y twitter daniel m4 a 1 gameplays y algo más